¿Qué onda mis cifís neoliberales hijos del patriarcado? Bueno, aquí traemos una de las declaraciones para variar de López el mentiroso, el hipócrita, López el hipócrita, para que puedan tener las bases de rebatir esas personas que siguen defendiendo a este López hipócrita. Vamos a ver el video y al rato les hago unos comentarios. Pues sí, primero la denuncia, que no se limite la denuncia ciudadana y que todos ayudemos para combatir la corrupción. También la decisión de que no haya impunidad, que no se proteja a nadie. Y lo tercero tiene que ver con el funcionamiento, porque así querían resolverlo todo, con la simulación. Cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, la corrupción no era delito grave, lo que pasa es que ahora es distinto. Entonces, existe ya la Fiscalía Anticorrupción y hay que acudir a ella. Entonces, estamos hablando de tres instancias. Entonces, seguir denunciando actos de corrupción y ayudar a todos a que no haya corrupción, porque no se conocían casos de corrupción, no se daban a conocer. Si no, pues otra hubiese sido la situación en el país. Imagínense, si se hubiese denunciado a tiempo cuando estaban entregando los contratos leoninos para la compra de gas o cuando entregaron los contratos para construir lo de la venta de la planta de fertilizantes, que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares. Todo esto ayuda a la denuncia, que no nos quedemos callados, porque estas cosas no se denunciaban. La gente no lo sabía, la gente no sabía, no sabía. Era silencio, cómplice. Ahora no. Entonces, hay que denunciar, hay que denunciar, como lo hacen ustedes. Esto nos ayuda mucho para que no haya abusos de poder. Si logramos desterrar la corrupción, se va a lograr la transformación de México. Si acabamos con la corrupción, sacamos adelante al país. Bueno, lo primero es que exista la voluntad de que no haya reserva. Eso es lo más importante. Ley de transparencia. No reservar nada, que todo sea transparente. Y a lo mejor presentamos una iniciativa de ley para quitar las reservas. Una de las cosas que hicimos al principio fue que todos los expedientes reservados de la época de la represión se abrieran. Y ya está, la disponibilidad. Y que no se oculte absolutamente nada. En el caso de nosotros, hemos estado dando instrucciones para que no se oculte ninguna información. Solo hay que tener en consideración, entonces, transparentar. Estamos totalmente de acuerdo. Ahí lo tienen, el López hipócrita. Uy, sí, bien transparente, poniendo todo bajo reserva. Es un hipócrita, López. No le hagan caso, no le crean. Y repartan esto para que la gente se dé cuenta de que López es un hipócrita. López. 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 ¡Gracias!